Realmente para la Fundación Vida Cetra Argentina es un placer haber podido concretar este proceso. Hemos podido adquirir lotes en la zona más importante para la conectividad de la biodiversidad en Misiones, que es el corredor biológico Foester Uruguay. Y ahí hemos adquirido 91 hectáreas, que en el mismo acto de adquisición fueron donadas a la provincia de Misiones, para que esta, a través de los cargos que establece la donación, los adjunte al Parque Provincial Foester, para ampliar la superficie del parque, pero también para ampliar la conectividad entre este parque y el Parque Uruguay, que es un parque de 84.000 hectáreas, en el cual justamente viven muchísimas especies, que a través de este corredor van a poder movilizarse más fácilmente hacia el Parque Foester y darle más funcionalidad ecológica. ¿Se puede avanzar en darle justamente esta protección a otras zonas de la provincia? Bueno, justamente es lo que hablábamos ayer, este proceso que fue resuelto en tiempo récord, y esto justamente quisiera agradecer personalmente al Gobernador y a todo su equipo, que ha resuelto en menos de dos meses todos los procedimientos administrativos, que incluyeron un decreto del Gobernador aceptando esta donación, muestran que es muy posible conseguir estos resultados en poco tiempo, cuando, bueno, a través de la Fundación Vía Silvestre, con apoyo del WWF Blanda en particular, hemos accedido a recursos para poder adquirir estas tierras a los propietarios. Así que este modelo es un modelo que se está mostrando que es posible, en el corredor en particular no es este primer aporte, la Fundación Vía Silvestre ya había adquirido otros lotes con anterioridad, y también propietarios privados y otras ONGs han adquirido diferentes lotes que se van sumando a este modelo que tiene que ver no solo con la conservación, sino también con la promoción del uso sustentable. En la zona del corredor hay varios lotes que están ofreciendo turismo responsable, turismo de naturaleza, y esa es una de las alternativas para dar recurso económico a los propietarios del lugar. ¿Es un ejemplo en la provincia en cuanto a la preservación del medio ambiente? Sin duda, sin duda. Yo tuve la posibilidad de vivir 11 años en la provincia, en Puerto Iguazú, donde coordiné la oficina que tenemos en Misiones, ahora ya hace 4 que estoy en Buenos Aires, y ahora que estoy fuera de la provincia puedo ver con otra perspectiva esto que a veces decíamos desde la provincia y que no estábamos seguros si era tan cierto, pero bueno, comparado con otras provincias, realmente Misiones está varios pasos adelante. Sin duda hay muchas cosas para mejorar, para hacer, para reforzar, pero realmente el compromiso que hay de los misioneros, del gobierno de Misiones, también de la gente que viene de fuera muchas veces con intenciones de colaborar en la conservación es muy alto, y eso hace que Misiones sea distinta a todo lo que tiene que ver con Brasil y Paraguay en relación a la conservación del bosque atlántico que compartimos, que en principio Misiones solo tenía el 2% de lo que existía en su totalidad y hoy conserva más del 50% de lo que existe, y eso es la muestra clara de que Misiones está un paso adelante en la conservación. ¿Cómo pasa por cuidar la tierra también, la biodiversidad que tiene la provincia? Sí, bueno, realmente también hay otra interesante situación en Misiones que es la promoción del uso sustentable de la tierra. Estos propietarios que hoy están vendiendo sus lotes, fueron seleccionados en el screening que nosotros hicimos para ver dónde convenía comprar, porque eran los lotes que estaban mejor conservados, porque habían sido responsables en el uso de la tierra, porque habían producido diferentes cuestiones como tabaco, como hierba, aún como ganadería, pero sin desbastar, sin terminar la chácara, como se dice muchas veces en Misiones, y eso es lo importante. La cultura de trabajo misionera con propietarios arraigados en territorios, generalmente pequeños y medianos productores, es la que permite que el uso de la tierra sea un uso sustentable, un uso que esté pensado para que la tierra siga estando disponible para ellos y para sus hijos, y eso cambia en relación a otras partes de la Argentina, donde el uso ya más vinculado a un modelo de agronegocio, donde la tierra es solo un producto más en una ecuación económica, es distinto. Y aquí Misiones está también avanzada en eso, la promoción del uso sustentable en Misiones es muy alta, y por eso hay un perfil muy importante para promover lo que es la agroecología como un modelo de desarrollo. ¿Cómo va a trabajar Vida Silvestre a partir de ahora, a partir de este convenio? Bueno, la Fundación Vida Silvestre ya hace 20 años que está en Misiones o más, con nuestra oficina en Puerto Iguazú, trabajamos mucho en lo que es la conservación del Yaguareté, con el tema en el cual también se han alcanzado importantes avances, trabajando con muchas organizaciones. Tenemos un proyecto de restauración de bordes de arroyos en la zona de Andresito, donde ya trabajamos con más de 120 productores, y hemos alcanzado de las 400 hectáreas de restauración. Eso es volver a poner bosque donde alguna vez estuvo y nunca debió dejar de estarlo, eso va a continuar. Y articulamos mucho con Brasil y con Paraguay, lo que es el posicionamiento internacional del bosque atlántico, para que haya más recursos y más interés, para que haya aportes como este de ahora del WF Holanda, para comprar tierras para la conservación. ¿Han hecho algún relevamiento de qué porcentaje del suelo misionero es bosque? Porque también hay mucho vino entre medio. Sí, bueno, justamente esto también es interesante. No tengo ahora exactamente los números del último relevamiento, pero entre el 45 y el 50% del suelo misionero todavía es bosque en diferentes estados de conservación. Tengamos en cuenta que mucho de ese bosque ha sido sujeto de la extracción de madera, de manera legal o ilegal, pero muchas veces de manera no sustentable. Esto tiene que ver con que se han sacado más árboles de los que debieron sacarse, o con que no se hicieron las prácticas silviculturales para favorecer que renueven los árboles una vez que se han quitado. Y ese es otro desafío que tienen misiones. Alrededor de un millón de hectáreas están clasificadas como de categoría amarilla en el ordenamiento territorial de bosques nativos, y eso implica que son bosques que no se pueden convertir, a los cuales no se les puede pasar a topar, no se puede hacer un rosado, para decirlo más claramente, pero sí se pueden usar de manera sustentable. Es decir, sacando madera, sacando productos forestales no madereros. La inversión técnica y económica para poner en valor ese millón de hectáreas, para que vuelvan a producir madera y productos forestales no madereros, es central. Y hay recursos, como los recursos de la ley de bosques, como recursos de los que pueden llegar al país a partir de la reducción de emisiones por deforestación evitada, que son centrales y deben utilizarse para justamente promover esa silvicultura. Hay también técnicas, emisiones...